El régimen de Daniel Ortega acordó este viernes la liberación definitiva de todos los reos políticos y la anulación completa de todos sus procesos judiciales. El acuerdo firmado entre la Alianza Cívica y los delegados de la dictadura en la mesa de negociación establece que será la Cruz Roja Internacional la encargada de definir el listado final de los presos políticos que serán liberados. El gobierno de Ortega invitó como garantes para la liberación al doncio apostólico Waldemar Somerton y el representante de la OEA Luis Ángel Rosadilla. Sin embargo, la dictadura se niega a aceptar como garantes del cumplimiento de ese acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento firmado también acuerda fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, el restablecimiento del derecho de movilización y reunión, el desarme de grupos irregulares, el fortalecimiento de la autonomía universitaria y el respeto a la integridad de las personas exiliadas que retornen al país. Además, el régimen se comprometió a revisar las medidas ilegales que arrebató la personería jurídica a diferentes organizaciones no gubernamentales y la confiscación de facto a los medios de comunicación. Las partes acuerdan y garantizan que los puntos de este acuerdo que lo requieran serán aplicados mediante protocolos específicos, conforme ley. La aplicación será supervisada y monitoreada por la mesa de seguimiento con el acompañamiento de garantes nacionales y o internacionales. 18. La implementación del presente acuerdo iniciará a partir de su firma. Esto fue hecho esta tarde. Firmaron las dos delegaciones en la ciudad de Managua a los 29 días del mes de marzo del 2019. Gracias.